¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es el birthday de Papi, Batman, Super Hero! ¡El bebé! A ver, está Superman, Hombre Araña, Batman y Super Silvana. ¡Hola! Traemos aquí al guapo, Batman y Robin. Y hoy tenemos una misión. ¿Qué misión tenemos? ¡To make our socks so fun! ¡Sí! ¡Divertirme mucho! ¡Sí! ¡Divertirme mucho! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Silvana! Silvana! Silvana, ¿quién eres? ¡Vamos, mamá! ¿Quién eres también? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! Lleves! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cutiós tus novedades! ¡H ¡Suscríbete al canal! 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 Silvana, Sebastián, hey, bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. He was a lot of likes for his birthday. Sí, pero antes vamos a llegar por un ice cream y vamos a ver movies, ¿verdad? Yep. Agarramos free tickets. Yes. Yes. But I'm movies E. Wow. Because we are dressed up. That's what happens when we participate. Yep. Win a party. Yes. Yes. Yeah, I can't wait. Yeah. Bye. Yeah. Gracias por ver el video.